Amada hermandad, aquí estamos una vez más a través de este medio, la tecnología nos ayuda al encuentro, queremos saludarlos desde el Distrito Gran Rosario, desde cada una de sus comunidades, sus pastores y pastoras, sus instituciones educativas, invitarlos e invitarlas a celebrar un nuevo culto al Señor, en este tiempo de hacerlo de manera virtual, pero nuestro encuentro con Dios es personal, así que los invito, las invito, que separemos este tiempo, que celebremos juntos el culto al Señor, este Dios que reconocemos como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, así que le vamos a pedir a Luis que nos acompañe, que nos guíe en este tiempo de invocar la presencia de nuestro Señor. Hoy es Domingo de Transfiguración y celebramos al Dios de la vida que se ha manifestado en la persona de su Hijo Jesucristo, y que nos fortalece y nos guía en la persona de su Espíritu Santo. Por ello, como comunidad celebrante, invocamos al Dios uno y trino para que nos acompañe en este tiempo. Lo invocamos mediante un poema que fuera escrito por nuestro hermano Gerardo Cristian Oberman de la Iglesia Reformada Argentina hace un tiempo atrás. El poema se llama Ven Espíritu de Dios y dice así. Ven Espíritu de Dios con tu mirada de fuego o la frescura de tu aliento suave. Ven en el viento o en la brisa, tráenos el más puro perfume, el precioso aroma de tu presencia. Ven Espíritu de Dios, vestido de libertad, de la mano de la justicia, acompañando a la vida, a recrear la fe de los que esperan, de los que sueñan, de los que luchan. Ven Espíritu de Dios, regálanos tu cálida compañía para que la soledad y el miedo no nos angustien y para que las noches no sean tan largas. Ven y condúcenos a la verdad que nace del encuentro, del diálogo, del respeto, de la tolerancia, del perdón dado y recibido, de un mismo compromiso con la vida plena de Jesús. Ven Espíritu de Dios y sopla, nunca dejes de soplar, renovándolo todo a tu paso, marcando rumbos, señalando horizontes, anunciando nuevos tiempos, siempre mirando adelante, con la fuerza de tu eterna memoria. Ven Espíritu de Dios, enséñanos a hablar las lenguas que nos acerquen a los que necesitan, a los que buscan, a los que sufren, y danos gestos solidarios que confirmen los dichos de nuestra boca. Ven y quédate con nosotros, cada día, por siempre, hasta que hagamos de esta tierra el cielo que Dios quiere, hasta que los ancianos anuncien que se acabaron las lágrimas, y los pobres nos digan que el pan ya es cotidiano, y los niños nos cuenten que murió la muerte, y todos bailemos con la música del reino. Ven Espíritu de Dios, con alma de mujer, con tu cariño de madre, con tu pasión de esposa, ruaj, neuma, paloma, caricia de paz. Ven Espíritu de Dios, y dinos que el Padre nos ama, y que quieres vivir en nosotros. Ven Espíritu de Dios, tráenos el más puro perfume, el precioso aroma de tu presencia. Amén. Amén. arts de gloria, carabalizal, levantamos nuestras manos, adorándote al Señor, grande Eres tú, para abrir san Jesús, No hay otro como tú, no hay otro como tú. Que tú eres de gloria, que hará marcha, levantamos nuestras manos, contándote el Señor. No hay otro como tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú, no hay otro como tú. En este tiempo especial de Jesús mostrándose, mostrándonos de una manera distinta, particular, damos gracias a las chicas de la familia Tartabini por la alabanza y ahora pedimos a Vanessa que esté compartiendo la lectura del Salmo y seguido con eso, Sandy estará guiándonos en el tiempo de acción de gracias. Voy a compartir con ustedes la lectura del Salmo 50, versículos del 1 al 6. Dios, el Juez Supremo. El Señor, el Dios de dioses, ha hablado. De este a oeste ha convocado a la tierra. Desde Sion, la ciudad bella y perfecta, Dios deja ver su esplendor. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Un fuego consumidor lo procede. Una poderosa tempestad lo rodea. Convoca a los cielos y a la tierra, pues viene a juzgar a su pueblo. Reúnan a mi pueblo santo a los que han hecho un pacto conmigo y me han ofrecido un sacrificio. Y los cielos declaran su justicia, declaran que Dios mismo es el Juez. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Bienvenidos al momento de acción de gracias. Yo quisiera recordar al profeta Habacuc, quien en medio de toda la situación desastrosa de su pueblo, llegó a decir estas palabras. En este momento, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En este momento queremos traer a nuestra memoria todas aquellas cosas que son fruto de tu gracia y de tu amor. Para que de alguna forma nuestra memoria recuerde y entonces nos demos cuenta que hemos sido bendecidos con la gracia del Señor. Y es justamente a ese tipo de situaciones que queremos darle gracias en este momento. Yo quisiera que le pudiéramos decir gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su gracia, por su presencia, por su compañía. Por saberlo siempre cerca de nosotros y entonces, Señor, nuestro corazón rebosa gratitud en este momento. Y entonces también podemos acercarnos al Señor y decirle gracias. Les invito a un breve momento de oración. Querido Señor, queremos darte gracias de todo corazón porque sabemos que eres digno de nuestra alabanza. Y esto nos hace bien a nosotros y sabemos que te alegra a ti. Por lo tanto, Señor, en esa doble convicción queremos darte las gracias y queremos pedirte que nos ayudes a ser hijos e hijas agradecidas. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Agradeciendo a Dios por esta y por muchas otras cosas más. Un tiempo de alabanza. Le pedimos a Florencia que nos acompañe y que nos guíe. Y luego estaremos escuchando la lectura de un pedacito del Evangelio en la voz de Cristina en este tiempo. Los dilemas, las tensiones, más reclamos de pandemia, suspiros a borbotones. Amén. Mis amigos que interrogan y como lucen ahora tu fe en Dios y convicciones. Gracias. Puedes hoy seguir confiando en el Dios de tus amores. Todo hojo se me hace llagar. Los silencios me corroen, pensamientos que incomodan. Como dan, esperanzas en Girones, que le dice al mundo entero, hoy tu Dios de las naciones. Puedes seguir esperando sus cuidados y favores, aquí estoy Señor inmenso, atrapado entre mis voces, tu universo está sangrando. Y se ahogan sus dolores, Dios que amó, Dios abrigó, roca, fuente, paz y auxilio. Dios que aguardo en mil certezas, gesto, fe, consuelo y dones, Dios del mundo y de la historia, regalanos tus canciones. Marcos 9.2.9 La transfiguración de Jesús Seis días después, Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca, de lo que nadie podría dejarla, por mucho que la alabara. Y vieron a Elías y a Moisés, que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué bien que estemos aquí, vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto, una nube bajó y los envolvió en su sombra. Y de la nube salió una voz que dijo, Este es mi hijo amado, escúchenlo. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Una vez más, elevamos nuestra oración, rogando a Dios que bendiga esta palabra leída y que ahora será mensaje en la voz del Pastor Fabián. Le pedimos que nos guíe en este tiempo al Señor y que nos inspire y que la palabra viva en nuestras vidas. El texto de Marcos es un texto muy bonito, que de alguna manera nos hace vivir esta experiencia que tuvieron los discípulos en esa transfiguración con Jesús. Imagínense en ese momento, ese éxtasis que estaban viviendo los discípulos, en esa transfiguración, que decían, hagámonos una casita y quedémonos aquí. ¿Para qué más? ¿Para qué más si aquí estamos completos, llenos, disfrutando de esta comodidad? ¿Para qué más sufrimiento? ¿Para qué volver a donde estábamos antes? ¿Para qué compartir esto con los demás? La experiencia de los discípulos es una experiencia plenamente humana, que disfrutamos de ese placer, de ese sentido de confort, de ese sentido maravilloso, fascinante, que era ver allí esa transfiguración de Jesús. Pero de repente hay algo que sucede, una voz del cielo, la voz de Dios, diciendo, este es mi Hijo amado, a él oí. Y eso que parecía tan fascinante, lleno de éxtasis, cobra una nueva significación. Este es mi Hijo amado, reconocía y proclamaba a Dios desde el cielo. Y también esto de a él oír. Entonces, hay una nueva apertura de los discípulos. Todavía sin comprensión de todo lo que estaba sucediendo. Pero seguramente algo estaba transformándose dentro de ellos. Porque esto sucede, que cuando escuchamos a Jesús, algo pasa dentro nuestro. Cuando escuchamos a Dios, algo se moviliza en nuestro interior, en nuestra vida, en la vida de nuestro contexto y nuestro alrededor. Cuando Dios dice a él oír, es porque cuando escuchamos a Jesús, nace esto tan precioso que nos muestra el apóstol Pablo. Porque la fe nace por el oír. Cuando escuchamos a Jesús, nos empezamos a llenar de una fe nueva, vital. Que lejos de aislarnos y de mantenernos en un éxtasis permanente, nos compromete, nos moviliza, nos lleva y nos desafía a encontrarnos con los demás. Y mostrar a través de la fe, este reino de Dios, en acción y palabras, en medio de la gente. Por eso, la pregunta sería, ¿estamos escuchando a Jesús? ¿Qué nos está diciendo Jesús en este tiempo? Porque escuchar implica necesariamente dejarnos apelar, dejarnos transformar. Cuando escuchamos, nos llenamos de amor. Cuando escuchamos, damos amor. Escuchar a Jesús es dejar que el paradigma de vida que estaba centrado en mi propio éxtasis, en mi propio bienestar, en mi propio sentido de conformidad, sea trastocado, transformado, para que en ese escuchar, Dios nos muestre su hermosa y perfecta voluntad. Que no es otra cosa que amarlo a él, que no es otra cosa que tener un corazón dispuesto al servicio y mostrar de esta manera la vida de Jesús, mostrar de esta manera el reino de Dios. Pues hay mucha gente que necesita de la justicia y paz que nace del reino de Dios. Y como iglesia, estamos llamados a escuchar esa voz de Jesús. De no quedarnos en ese monte alto, lleno de exaltación y de momento precioso, sino a ir al llano, ahí es donde está la gente, a compartir lo que hemos escuchado de Jesús. Jesús, tu vida, mi vida, la vida de la iglesia, está llamada a escuchar permanentemente a Jesús, dejarse interpelar por ella y moverse en acción hacia el prójimo. Para de esta manera, lo que mostremos en medio de los lugares que Dios nos puso, sea la bendición, el amor, la esperanza, la fe que nace de Jesús y que no nace como meras palabras, sino que nace llenas de hechos y acciones. Dios quiera que este texto de Marcos nos ayude a escuchar a este hijo amado de Dios, para que como iglesia podamos responder a su llamado. Amén. Mi voz es para celebrar a mi Libertador, las glorias de su majestad, los triunfos de su amor. El dulce nombre de Jesús nos libran del temor. En las tristezas trae luz, perdona al pecador. Él habla y al oír su voz, el muerto vivirá. Se alegra el triste corazón, los pobres hallan paz Los hermanos y de ese grupo que trabajó tanto para prepararla Le agradecemos a Dios por poder alabar su nombre Y ahora le pedimos a Roberto que nos acompañe y nos guíe en el tiempo de interceder Los unos por los otros, las unas por las otras, todos, todas Pidiéndole al Señor por nuestros motivos y por los motivos de los demás Es tiempo de intercesión Dice el Salmo 40 Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová Este es un tiempo difícil el que estamos viviendo Situaciones muy adversas se han levantado en muchos lugares de distintas maneras Por eso la iglesia tiene este ministerio de la intercesión Poder pedir, interceder, clamar por las necesidades Muchos hermanos, amigos, conocidos Que han pasado por situaciones de pérdidas a través del COVID Y de otras enfermedades Y también nuestras instituciones Que han sufrido también el embate de esta pandemia Por eso oramos Oramos Señor en el nombre de Jesús Pidiéndote que tu amor, tu gracia, tu misericordia Señor Se extienda Sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos Nuestros seres queridos Nuestros amigos, conocidos Señor que están pasando por situaciones difíciles Situaciones de enfermedad, de dolor, de angustia Te rogamos Señor que tú les alcances Que ellos estén contigo en cada momento Que tú Señor puedas traer alivio a sus penas, a sus dolores Sanidad donde hay enfermedad Libertad donde hay opresión Señor Sean libres en el nombre poderoso de Jesús Asimismo Señor oramos por las instituciones Por cada uno de los hermanos que están en el servicio Que están sirviendo en los distintos lugares Señor Que tú les estés cubriendo con tu amor, con tu gracia Y proveyendo Señor Proveyendo para tu visión Para lo que tú tienes Señor Preparado para aquellas cosas que tú nos llamaste a hacer Señor Acompáñanos Señor Necesitamos de tu poder Necesitamos de tu fuerza Necesitamos de tu misericordia cada día Señor En el nombre de Jesús Sea bendito y exaltado tu nombre Señor Amén Ya terminando con nuestro culto o la propuesta de celebración litúrgica de este domingo Desde el distrito Gran Rosario Nos ponemos en las manos de María Esther Y pedimos la bendición y el envío Contamos con la participación de Américo Que está aquí en el distrito en este tiempo de pandemia Y agradecemos también su participación Y nos ponemos como comunidad en sus manos Para poder servirle al Señor en estos tiempos tan difíciles Si no hay palabras que haya canto Y demos gracias bien de adentro Atesoremos este encuentro La bendición que Dios ha dado Que nos concedas dar de nuevo Al convocar a su pueblo Que nos concedas dar de nuevo Al convocar a su pueblo Y al terminar de compartir y participar de este culto También pedimos a Dios Que nos siga bendiciendo con su amor Para amar a los demás Como nos amamos a nosotros mismos Y que nos siga bendiciendo con un espíritu abierto A toda necesidad Para sanar Para reconciliar Y acompañar a aquellos que están En necesidades profundas Que nos bendiga también con humildad Para buscar siempre la verdad Y descubrir el bien Donde quiera que se encuentre Y que Dios nos bendiga Para vivir de su gracia transformadora Con oídos atentos Para escuchar Conocer Respetar Compartir Y trabajar Por un mundo mejor Amén 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 Amén. Amén.